¡Hoy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebusix aquí en el canal Y fíjate, nos ha tocado en defensa, cosa que no quería, quería empezar en ataque Porque hoy, amigos y amigas, voy a hablaros de la importancia que tiene el nerfeo a Finca y a Iyana Que comentamos ayer, a ver, para la gente que no lo sepa, el domingo, el día 21 Aquí en el canal les revelamos la nueva temporada, obviamente lo hizo oficial Ubisoft Yo pues obviamente lo reaccioné aquí en el canal Y el lunes, es decir, ayer salió, en este caso, las notas del parche Sobre todo bufeos, nerfeos, cambios en personajes, miras y demás Que va a llegar con esta temporada Brutal Sword, perdón, como ya sabéis, el día 6 de septiembre Y dentro de esas notas del parche estaba un nerfeo a Iyana y a Finca Muy pero que muy interesante, ya sabéis que a día de hoy Iyana y Finca son indiscutiblemente top 1 y top 2 Mejores atacantes de Rebusix, ¿no? Al final son los operadores que más se utilizan, quieras o no por el buen armamento que tienen Por la buena habilidad que tienen y sobre todo por la tanta utilidad que tienen Bueno, pues ayer se hicieron oficial estas notas del parche Y vimos el nerfeo que le hicieron a Finca y a Iyana Y básicamente le han hecho o le han ido a tocar, en este caso, la utilidad a ambos personajes Esa Finca, como ya sabéis, le han quitado la granada fragmentación por unas granadas de humo Y a Iyana le han quitado esa Gones 6 que tenía Y esto es literalmente para que en este caso no tengan tanto como tenían antes, ¿no? Porque es que, como he dicho, tenían buena habilidad, tenían buen armamento y aparte buena utilidad Eran operadores que tenían absolutamente todo Y si a Finca le sumas que, obviamente, la LMG a día de hoy está rotísima Pues, claro, es una completa barbaridad ¿No? Entonces es un nerfeo muy importante sinceramente No sé cómo no me la he cargado, eh, te lo digo completamente serio Es un nerfeo muy importante por el hecho de que, eh... Vale, vamos a un segundo Va a saltar de la ventana, ¿no? No sé qué ha hecho ese pavo, pero la cosa es que van a entrar por aquí Vale Ah, que no te mato, ok Vale ¿La matas tú? Bueno No sé cómo me he librado de esa, eh El último está en la ventana de baño Muerto Bueno, no sé cómo me he librado de esa, eh La verdad, he fallado un montón He jugado con una puta mierda Bueno, la importancia de este nerd, amigos y amigas Es, en este caso, y lo que buscan Obviamente, eh... Es un balance, en este caso, en el ataque En todos los operadores en general A día de hoy, de verdad Es que Ianna y Finca son operadores Operadores que, es que indiscutiblemente son top 1 y top 2 Van de la mano De hecho, son operadores que se varían bastante En ranked, en competitivo, supongo Y demás Porque son operadores súper fuertes Son operadores que tienen absolutamente dentro Eh... todo dentro del juego Armamento, habilidad y utilidad Y claro, esto ha llegado al punto de que literalmente Ubisoft Se ha dado cuenta de que esto no podía seguir así Porque son operadores que, que, que Que sí, que está bien que se utilicen Que Finca ha pasado de no utilizarse prácticamente nada Al literalmente ser top 1 atacantes Y, eh... en este caso Ianna, a partir de que le metieran Eh... esa Agones 6 Pues también se empezó a utilizar, ¿no? Porque es que El combo del Agones 6 Bueno, el combo No es combo ninguno Pero, joder Que tenga un Agones 6 Y que tenga gran fragmentación Más que tenga su habilidad Más el armamento que tiene Es que es una completa locura Es un operador Que está muy, pero que muy OP No, eh... pasa muy Pasa por ejemplo también con Con Knock Knock es un personaje que a día de hoy Tú le pones Eh... yo que sé Es que tiene gran fragmentación Tú le pones Una Agones 6 A... a Knock Y es que literalmente se convierte en uno de los mejores operadores del juego Tipo, es así Sin contar obviamente que le querían hacer el rework Que ya conocéis todos Que al final no se lo van a hacer Tipo Es muy lo que os digo, ¿sabes? Es una completa barbaridad En el sentido de que, tío Eh... Con que le metas Con que le metas un arma A un personaje Literalmente cambias el pick al completo O sea, a día de hoy Knock ya se utiliza Porque es un personaje que tiene buena utilidad Tiene gran fragmentación Buena armamento y buena habilidad Imaginaos Si le meten la Agones 6 Tipo, sería un operador Que se utilizaría muchísimo más De lo que se utiliza a día de hoy Muchísimo más De verdad Entonces, este nerfeo Eh... la sensación que me da miedo Obviamente Es que en este caso Lo han hecho para balancear Porque obviamente No estaba bien Como estaban estos dos personajes Y... Y la verdad Aquí está muy bien Muy bien como... Como... Como lo han planteado, ¿no? Vamos a ver si lo podemos matar, bro No, pero ¿por qué te has ido para atrás? Se ha ido para atrás el tío No sé por qué se ha ido para atrás, tío Podrían ser matados Vale, vamos a aguantar aquí Joder, venga por baño, ¿eh? Vale, vamos a aguantar Está bien Vale, tenemos uno a la izquierda ¿Vale? Eso es Vale, se ha cargado el Sledge Que era el que estaba detrás del Bleach Pero no sé si el de la izquierda Se lo ha cargado No tengo ni idea La verdad Vamos a aguantar No estamos mal aquí Todos bien cubiertos Mala Tenemos uno a la derecha No, tenemos uno a la izquierda Vale No, no tengo nada de ese impacto Me estaba aguantando ese ángulo Pero ¿A qué estabas mirando? Estabas mirando una pared reforzada Por si de verdad pensabas Que te cogía ese ángulo Wow Increíble, la verdad No he pensado que el pavo Estuviese aguantando eso Obviamente yo creo, ¿no? Pero bueno No sé Supongo que lo he jugado yo mal A lo mejor Me ha matado al fin y al cabo, ¿no? Este pavo literalmente ¿Quién es? ¿Coconut Brat ahora? ¿O qué pasa, bro? Literalmente tiene un spot Que se ha cargado tres personas, tío Este pavo ¿Qué se ha visto? Un vídeo de Coconut Brat Y literalmente Yo sé Tipo, se está sacando la polla Este chaval Lo entiendo Lo ha hecho bien, ¿eh? Moviéndose para acá Muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho Antes que ir para él Se ha metido en una habitación Donde obviamente el Zatser No se iba a esperar Que estuviese Y se lo ha cargado Muy bien La verdad, muy bien Este pavo lo ha hecho muy bien Entonces, bueno No hay que darle muchas vueltas tampoco Son nerfeos Simplemente que se entienden de primeras Pero sí que es cierto Que los quería comentar Porque al final Esto a lo que conlleva Es que Ya no tengan tanta importancia Como antes Y a lo mejor Pues obviamente Tengan un balance Ahora haya más Un balance Entre todos los atacantes Y a lo mejor Finca y Yana Pues no se utilizan El 100% de las partidas ¿Entendéis? Y a lo mejor Pues hay en una ronda Donde prefieres jugar Yo que sé Con otro personaje Que no sea ni Yana ni Finca Porque te favorece más Antes Siempre te favorecía Siempre te favorecía En todas las situaciones Tener a Finca o Yana Dentro del equipo Por toda la utilidad Que tenían Ahora Pues obviamente Que no tienen una gran fragmentación Y que otra no tiene Gones 6 Pues oye A lo mejor Te lo piensas Un poco más ¿No? A lo mejor Te lo piensas Un poco más Por eso también Le han hecho El buceo En este caso A Fuce Son personajes Que Pues Que como digo Quieren un balance Quieren un balance Porque por ejemplo Fuce Pues a día de hoy No es tan utilizado Y lo quieren bucear Un poco Para que Intentar que se utilice más Al final Que tampoco Hay un personaje Que despunte De demasiado Entender lo que os quiero decir Por eso No le hicieron Por ejemplo El reward Que os he comentado Antes de Knock Le hacen el rework A Knock Más todo lo que tiene Y se convierte En top 1 Indiscutiblemente Tipo En top 1 Atacante Vamos 100% En el primer día ¿Vale? Pero bueno Es lo que os digo Al final me gusta Me gusta que Ubi Tome este tipo de decisiones Porque al final Lo que hacen es Equilibrar Equilibrar el bando atacante Equilibrar Todos los personajes En general Y que no siempre Se utilicen Los mismos personajes Porque eso al final Cansa también ¿No? Porque ya no te Es que Ya llegamos al punto Con Finca a día de hoy De que no te queda otra Tipo No te queda otra Jugarlo O banearlo ¿Vale? Es un personaje Da asco Es un personaje Que con la mentira Y ahora Es un personaje De banteo Pues eso ¿No? Bueno A la nada Sí, sí Banteo 4 ¿Vale? Por si cuela ¿Sabes? ¿Te imaginas? Que cuela Sí está guay La verdad Bueno Perfecto Vamos a montar Oh Tampo se abro No Qué pena Tío Lo mataba Bro Oh Fuck Bueno Pero al menos Me llevaba el Sledge Quieras o no Que iba a dar mucho Por saco Está tocado el Bleach Igual Bleach is low Está tocado A ver si se carga Al que le viene Por detrás Tío Y se la hacen Al final Solo pueden entrar Por una puerta La Libi La Libi Bueno Está llegando tarde No Pero ¿Qué hace el Pavo Este? Pues lo fácil Que es matarlo Fíjate que el tío No sabe utilizar El personaje Mira esto Bro Wow Sin palabras La verdad Pero ¿Qué está haciendo El Bleach? El Bleach Está troleando ¿No? Increíble Tío Tipo Lo que estoy viendo No tiene ningún tipo De sentido Esta partida No tiene ningún tipo De sentido Es la primera partida Que juego después De una semana Literal La de los seis Habré jugado Una partida más Tipo La que La del otro día Que nos encontramos Con cinco hackers En el otro equipo O tres Literalmente Esta es Pues eso Mi primera partida De hoy Increíble La verdad Fantástico ¿No? Pero bueno Nada eso Chavales Que al final Son pequeñas cosas Que me parecen Muy importantes Y que yo creo Que vamos a notar Y que por eso Quería hablar Con vosotros Sobre qué pienso Qué opino Sobre este cambio Qué creo que va a pasar Por qué creo Que lo han hecho Y ese tipo de cosas Al final Busco eso Con este tipo De videos Comentar esto Que abajo En los comentarios Me deis vuestro punto de vista Vuestra opinión Qué pensáis Qué opináis En base a estos cambios A estos dos nerfeos Que le han hecho A los dos personajes Que son muy directos Son al final Que se entienden muy rápido Le quitamos esto a esto Le quitamos esta utilidad A este personaje Le quitamos esta otra utilidad A este personaje Simplemente para balancear Está muy claro Y tampoco hace falta Explicar lo demás Porque es lo que es Es lo que es Y lo han hecho Por lo que lo han hecho Y ya está La verdad Ya está Sinceramente Así que nada Vamos a ver Qué podemos hacer Tío Gente Se me ha partido La báscula Del puto micrófono La tengo pegada Con pegamento fuerte Literalmente Es increíble Yo creo que Obviamente al micro Esto no afecta en nada Pero no sé La verdad que me raya Tengo una mala suerte Brutal Supongo que es por el tiempo Como tengo un poco Inclinado el micrófono Y el cable está Pues eso Está un poco inclinado El micrófono por el cable Pues eso Se ha doblado El micrófono Ha cogido pues Una posición Que no era la suya Y se ha partido Se ha partido el plástico Así que bueno Es lo que hay amigos Que por cierto La RX En este caso De Yana No va a tenerla Mira 1.5 Amigos Ese tío Ah no Es el puto Lograma Ok Vale Quiero dronear esto Quiero dronear esto A ver cómo está Vale Esto está siendo reforzado Así que le puedo hacer vuelva Vale Un segundo Me sorprende Que no lo haya matado Está literalmente Dispuesto A mi puta madre Tío Vale Tenemos uno en baño No va a piquear El tío No El tío No va a piquear Es que yo creo que lo mato Si le tiro la peña bien Pues no No se ha tirado bien Le he pegado un poco Vale bueno Voy a ir con el sledge Tengo uno a mi izquierda No me vas a piquear otra vez ¿No? Efe Me da todo de baño Tío Qué pena Bueno pues esta roma la perdemos Amigos No sabemos atacar Ya verás que con este equipo No vamos a saber atacar Y nos vamos a comer una gran mierda Nos vamos a comer una gran mierda Amigos Ya veréis Ya veréis que va a pasar esto No quiero agafarla Pero con este equipo No vamos a saber atacar Y nos vamos a comer una mierda Me gustaría tener a Fika En estos momentos Para literalmente Reventar a esta piña con la LMG Que por cierto Obviamente Con el tema del cambio Del retroceso Cuando llegue esta temporada Brutal Suar Las LMG Es muy difíciles Las LMG Estarán muy muy difíciles Os lo digo ya Vamos allá amigos Vamos a ver De caña Están en globos ¿No? En fiesta Vale Vamos a pillar Me ha pillado un Flor esto Maravilloso Vale Vamos a ver Cuatro cámaras Aquí había una cámara cerca ¿No? Por aquí había Aquí Exacto Vale Perfecto Vamos a llevar cuidado Literalmente Le he disparado A un centímetro Al lado Suya Tipo Le he disparado Un centímetro A su izquierda Maravilloso Se mata uno Con la piña Dos para cinco Siete Vamos allá Vamos allá amigos No sé ni dónde están Vamos al lío Perderemos esto O lo acabaremos ganando Yo creo que lo perdemos Maravilloso Es increíble La madre que me parió Vaya partida Que disfrute Sí señor Toda mi puta madre Que follada Le hemos pegado En defensa Y esta gente Es que es lo que os he dicho Tenía pinta de que no sabían atacar Y efectivamente Lo es Entonces nos hemos comido Una gran mierda No sé ni dónde están No quiero ni dronear más No quiero ni dronear más Tío me sudan mucho Las manos Qué hojones Joder ¿Por qué te he sacado? Nada Entra por aquí Torle de árbol Es que No sé tío Me da pereza dronear Están aquí abajo En dormitorio ¿Verdad? Ah no No están aquí Vale perfecto Pues nada Pues voy a entrar por aquí Chavales Sí voy a entrar por aquí Y ya vemos lo que hacemos Vale Vamos a montar aquí Un momento No va a rotar ninguno Tío Que yo creo que No hay nadie aquí Ah claro Pero tienen rodación aquí Menos mal bro Me has pegueado Menos mal Porque si no Bueno A ver Los últimos dos Están dentro Vamos a dronear Amigos Y así Cogemos un poco De información Vale Vamos a entrar Ahí Y plantar Último No lo tienen bro Bueno Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like Subicción Se agradece Y dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Y que opináis En base a este en el feo Que comentamos ayer Eh Nada Nos vemos en la próxima Chao Ahí se ha llegado